¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Atecuente Ecuador. Rafael Correa envía mensaje igual que Leonidas Issa. El día de hoy se manifiestan por todos los acontecimientos que están pasando. Cierre de vías, manifestaciones del sector agrícola y a las ocho de la noche se manifiesta el presidente Guillermo Lazo. Además, la Comisión de Garantías Constitucionales se reunieron y debido al pedido de un asambleísta que ya te tengo a continuación todo el detalle, pues gracias a Dios y a los cielos no fue aceptado. Porque ¿qué pedía el señor asambleísta, padre de la patria, padrastro de la patria? Que no se vincule y que no se tome la comparecencia, el testimonio de la esposa y del hijo de Guillermo Lazo. Asustado te veo, Guillermito. Así que, como usted mismo lo dijo, el que nada debe, nada teme. Ah, pero no metan a la familia. Pero que si tú metiste a la familia, pues mi hermano. Tú metiste solito a tu familia y por lo tanto tienen que ser investigados. Entonces, empezamos este resumen de noticias a continuación y te pido que te suscribas al canal. Vamos llegando a los 50.000 suscriptores también aquí en Date Cuenta Ecuador. Y no te olvides de revisar Sin Corbata porque día con día hacemos directos, noticias y estamos pues realmente con unos números súper arriba. Ya mismo a los 101.000 suscriptores. Y como les vengo diciendo, el sueño, llegar a esa gran realidad. El millón de suscriptores. Empezamos con el informativo en estos momentos. Perdónen que... Ecuadoriana... Ahí tenemos a Rafael Correa. Ecuadoriana... Hace un video desde México, se encuentra por allá, y va a dar una conferencia. Entonces, escuchemos a continuación lo que dice. Ecuadoriana, ecuatorianos. Perdonen que recién pude dirigirme a ustedes. Estamos viernes 15 de octubre. Me encuentro en la Ciudad de México y yo día de madrugada. Porque me invitaron a dar una conferencia en la Feria Internacional del Libro. Pero es necesario referirme a la espantosa entrevista que diera el presidente Guillermo Lazo día miércoles 13 de octubre, donde se dedicó a insultarme, a calumniarme al puro estilo de Lenín Moreno. Sin duda ya la continuación del gobierno de Moreno. Los argumentos de los que no tienen argumentos. La infamia, la calumnia, la canallada. Y también insultó a otros dirigentes políticos. Ni siquiera vamos a perder el tiempo. No voy a perder el tiempo en contestar tanta bajeza. Lo importante, además respondió a las inquietudes del pueblo ecuatoriano del mundo entero. En primer lugar, ¿por qué hizo fideicomisos en el exterior? Ah, es que con su plata puede hacer lo que le da ganas. Pero entonces no pretende ser presidente de la República. Claro. Porque como presidente de la República, tiene que atraer inversión extranjera y le van a decir los inversionistas, pero si usted es el primero en sacar la plata del país, le tiene que exigir a los ciudadanos para los impuestos. Pero si usted es el primero que saca plata para evadir impuestos, para oscurecer las cosas. Y tiene que explicar lo que él eufemísticamente llama deshacer, cómo deshizo los fideicomisos. Traspasó las acciones, las regaló, las vendió. ¿Dónde están registradas esas transacciones? La realidad es que ha tenido siempre operaciones. En prensos fiscales lo sabían. Pandora Paper ha dado las pruebas definitivas, con lo cual no podía ser candidato. ¡Temendo! Oiga, en un minuto treinta, le da totalmente por todos lados a Guillermo Lazo. Y lo deja totalmente comprometido. Un cargo que le queda grande a Guillermo Lazo en estos momentos que la gente se está dando cuenta. Y mucho peor, ante la negativa, hablar con el sector agrícola, con todo el pueblo, porque está siendo perjudicado por los subsidios, señoras y señores. Una más, una raya más. Lo que ya sabíamos, los de los paraísos fiscales, ahora con lujo de detalle y con total respaldo periodístico. Terminemos. Siguiente parte del comunicado de Rafael Correa. Ha evadido impuestos. Ha practicado el testaferrismo, poner su riqueza a nombre de terceras personas. Lo último que quisiera es meterme con la familia, pero dice que los beneficiarios de esos fideicomisos, después de su muerte serán sus familiares. Pero presentó un proyecto para eliminar el impuesto a la herencia. Eso es desometo, eso es moral. Y también ha cometido el delito de perjurio, porque lo reconoció en Televisión Nacional que parte de su riqueza está fuera del país, cuando antes decías que tenía toda riqueza dentro del país. Pueden ver en los videos. La situación es extremadamente grave. Pero tiene el derecho al dividido proceso, como en todo ciudadano. Por supuesto. Que la Comisión Legislativa investigue. Pero una vez que se conozca la verdad, hay que actuar, ecuatorianos. El bien moral es lo más importante que tiene una sociedad. Y necesitamos un gobierno con solvencia para superar la crisis, para superar la destrucción de estos últimos casi cinco años. y retomar esa senda de progreso, de justicia, de bienestar, que asombraba al mundo. Esa época que vivimos del 2007 al 2017. Todos debemos buscar la verdad. Solamente la verdad nos hará libres. Un inmenso abrazo. Y hasta la victoria siempre. Tremendo mensaje de Rafael Correa. Y que la justicia determine. Ahora, la justicia es la que no aparece. Pues en Ecuador no hay Diana Salazar, ni fiscal, ni entidades que le puedan realmente presentar en un proceso como tiene que ser presentado. Nada. O sea, la Asamblea con la Comisión de Garantías Constitucionales está haciendo lo humanamente posible desde el lado político. ¿Pero qué está pasando desde el lado penal? Ahí no pasa absolutamente nada. Como en otros lados, por ejemplo, el fiscal en Chile le está pidiendo riendas de todo al señor Piñeira. Sin embargo, sigamos por acá. En la Comisión de las Garantías Constitucionales que le había mencionado, pues hay nueve nueve asamblistas que la componen. Un fuerte bloque de Pachacútic, otro bloque de UNES y uno que es de democracia así que es Saquicela y Gruber Zambrano que era ex social cristiano y es independiente. Bueno, yo siempre les digo hay que mantenernos con la mirada en Saquicela, en Zambrano y en los de Pachacútic por si acaso, no por si acaso, ustedes nunca saben, el momento menos preciso que les descuidamos ya nos están votando en contra. Gruber Zambrano solicitó ante la Comisión que no se reciba las comparecencias de la esposa del presidente María Loburdez Alcibar y de su hijo Santiago Lazo porque no eran servidores públicos. Pero, yo digo, gracias a que se alinearon los planetas, gracias a todos, gracias a quien tú quieras darle las gracias, los asambleístas estuvieron iluminados y no aceptaron este pedido. Y no porque no sean servidores públicos, sencillamente por eso. Mira cómo buscan, cómo son tan vivos los asambleístas o al menos aquellos que dicen saber de leyes. Cuando tienen que usar la ley para zafarse responsabilidades, mira cómo lo hacen y lo ejecutan. Pero para hacer realmente las cosas bien, correctas, resulta que no hay. Ahí no hay leyes. Pero cuando tienen que zafarse, cuando tienen que buscar los vacíos legales, cuando tienen que buscar la mañosería jurídica, constitucional, lo que sea, ahí resulta que todos son unos maestros y señores de las leyes porque buscan hasta el último detalle para tratar de llevar esto a un error. Y tú dirás, Kevin, no tienen que meterse con la familia. No, no, cuidado, a ver, yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso. Es que Guillermo Lazo metió a la familia. Él solito la metió. Esas empresas en países fiscales constaban la directiva parte de su familia. Y ahora no quiere que se meta a la familia. Algo se esconde. Y coincidencias en Pascual le dicen por ahí. Las pone en un fideicomiso a su familia como una herencia y por el señor quiere eliminar el impuesto a la herencia justamente porque le conviene. Vamos, ¿qué es esto? O sea, llegas a la presidencia para favorecer a ti, a los tuyos únicamente. Y además eliminar el impuesto a la salida de divisas porque quiere sacar más plata. Eso es terrible. Eso es terrible. Por último, no hubo quórum para recibir la comparecencia del catedrático Rodrigo Cordero. Tremendo. Hay tres instancias y con esto vamos precisando. Van a ser tres instancias las que están programadas con la Comisión de Garantías Constitucionales. La primera es recibir, como vimos en pantalla y no hubo quórum pero vamos a ver si mañana ojalá haya, recibir la comparecencia de catedráticos y de gente profesional profesionales del caso de temas financieros de por qué se va de impuestos de esta manera qué pasa en estos paraísos fiscales cómo se ejecutan qué es necesario con cuánto tú abres una cuenta para qué lo hacen debido a que bueno, todas esas preguntas lo tendrán que contestar y aclarar los catedráticos y la gente la gente pues que esté especializada en esto. Primer punto. La segunda fase de la investigación se va a recibir las comparecencias de los periodistas que estuvieron detrás de los Pandora Papers o sea, parte de estos 600 periodistas que presentaron esta investigación pues van a comparecer ante la asamblea se pedirá que por favor se comparezca se hable se presente toda la documentación que ellos han presentado en este documento periodístico y que ahora tienen la oportunidad de ante las leyes bueno, ante el legislativo la verdad, ¿no? Ante los estatutos de la asamblea nacional se determine pues las dos vías o una institución directa de Guillermo Lazo o un pedido de juicio político para que la asamblea nacional en total pues pueda decidir y por último número 3 en el cronograma de actividades pues van a llamar a la familia en este caso a Mariano Gurdes a Santiago Lazo al presidente Guillermo Lazo y a otros implicados directos hasta ahí señoras y señores esto es el resumen de noticias 8 de la noche habla Guillermo Lazo estaremos en vivo por supuesto por Sin Corbatas no te lo pierdas te espero estaremos en vivo manda ahí tu comentario manda ahí tu suscripción y estaremos juntos presenciando qué tiene que decir el presidente Guillermo Lazo ante los paros y manifestaciones del día de hoy 18 de octubre 2021 nos vemos suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video